Gracias por seguir con la señal, junto a la señal de la televisión en esta oportunidad hablando sobre la RAE. Va a comenzar la próxima semana, son varios los temas que van a tratar durante los días de esa semana y por supuesto varias las exposiciones, los invitados que estarán allí presentes para darnos toda la información. Se encuentra junto a nosotros Juan Villanueva, quiero dar las gracias por haberse llegado, haberse bajado del centro hasta la zona sur de La Paz para darnos toda la información. Bienvenido querido, gracias por estar acá. RAE 2019, ¿qué es lo que propone abordar? ¿Sobre qué estarás reflexionando? Bueno, es nuestro primer año dentro del nuevo ciclo, RAE Expresiones, entonces este ciclo va a estar abordando durante siete años conexiones entre el mundo material y el ser humano en general y cómo esto nos permite expresar diferentes ámbitos, diferentes discursos, sensaciones, sentimientos, etc. Nuestro primer año, este año está vinculado con el cuerpo humano propiamente dicho, se llama cuerpos y objetos, entonces estamos centrándonos desde muchos puntos de vista en lo que es el ser humano, el cuerpo humano y sus posibilidades de expresar identidades, de expresar ideas a través del arte y también el cuerpo mismo como organismo biológico en relación con el tema salud intercultural, cómo son los ideales corporales a través, por ejemplo, de la iconografía, de los monumentos, del lenguaje gráfico. Y nuestra mesa central, bueno, la otra está relacionada con género, precisamente, con una discusión muy vigente, muy actual, por supuesto, y la principal está centrada en indumentaria porque está relacionada con la nueva exposición y catálogo que inauguramos el día lunes, que es sobre nuestra colección de vestimenta. Genial, ¿cómo se mezcla todo ello con el ámbito investigativo actual y con lo que ya venimos acostumbrados a recibir del MUSEF, que tiene que ver con las investigaciones que se realizan con objetos que no tienen necesariamente que tener una vigencia hoy, pero que sí la han tenido a lo largo de la historia de Bolivia? Bueno, el aporte del MUSEF a la RAE ha crecido en términos investigativos mucho, y de hecho, otra cosa que nos emociona es que desde este año hemos empezado a trabajar el catálogo específicamente de la exposición, que también lo presentamos el lunes, en conjunto, entre diferentes autores que somos casi todos del MUSEF, funcionarios, y que podemos ver la vestimenta desde diferentes puntos de vista. Entonces, le ha añadido otra riqueza, hasta el año pasado el catálogo era una obra monautoral, era de un autor, y ahora es una obra conjunta. Entonces, tenemos en el MUSEF, contamos con antropólogos, historiadores, arqueólogos, gente del ámbito de la archivística, de la bibliotecología, y creo que todos desde su punto de vista hemos podido aportar con pequeñas miradas sobre heterogéneas, sobre el fenómeno de vestimenta, a este catálogo. Muchos de nosotros estamos también participando de la RAE, pero claro, la RAE es más que nada un evento que aglutina investigadores externos, y estamos felices de haber recibido más o menos unas 70 participaciones en total que se van a dar durante la RAE. ¿Cuántos van a estar presentes? Es decir, ¿han seleccionado de todas las que han recibido o todas las que han recibido van a estar presentes? No, 70 son más o menos las que hemos seleccionado. La gran mayoría, por supuesto, han sido aceptadas, creo que hemos hecho una convocatoria bastante clara. Había algunas que no eran pertinentes al tema y bueno, no estaban completas, pero 70 son el número que se van a presentar aproximadamente. Perfecto, muy bien. Específicamente cuando hablamos de investigaciones e investigadores, no solo se refieren ustedes a los que ya tienen trayectoria, sino que también se presentan aquellos jóvenes que también andan en el ámbito académico, están en la universidad y tienen pequeñas o están comenzando con sus temas de investigación y que forman parte también de la RAE. Por supuesto, la RAE ha tenido una tradición de muchos años, bueno, como institución, lleva siendo la RAE 33 años, esta es la trigésima tercera. Entonces, definitivamente ha tenido una tradición muy larga de incorporar estudiantes. En la RAE ha sido donde los estudiantes, muchos del ámbito de ciencias antropológicas, sociales, han hecho sus primeras armas de exposición, yo me incluyo, o sea, yo he sido... ¿Has comenzado como estudiante? Mi primera exposición de estudiante ha sido en una RAE, ¿no? Entonces, mantenemos ese espíritu, lo hemos fortalecido, hemos tenido un programa de asesorías a investigadores jóvenes, donde algunos de los investigadores del museo hemos podido, digamos, coachar un poco el trabajo de investigadores, de estudiantes, digamos, de carreras de la UMS específicamente, pero también de otras carreras de sociales para que puedan presentarse luego en la RAE. Y de ese programa específicamente deben ser unas seis o siete ponencias y hay otros estudiantes que espontáneamente ellos también se han presentado. Entonces, es un grupo bastante fuerte de estudiantes de diferentes disciplinas que nos van a acompañar. Claro. ¿Cómo gestionan ustedes no solo la participación de los diferentes investigadores, sino las temáticas de manera tal que se logre una RAE nacional? No solamente una RAE con presencia o con temas que tienen que ver con la paz. Bueno, eso ha sido un desafío, ir expandiendo la RAE, porque sabemos que para un investigador es difícil trasladarse de una ciudad a otra, y nosotros como museo nos vemos imposibilitados de pagarles, de traerlos. Nos gustaría, pero bueno, temas presupuestarios administrativos nos lo impiden. Por eso es que hemos ido expandiéndola. Entonces, mientras es la RAE número 33 en La Paz, en septiembre va a ser la RAE número 11 en Sucre, que es nuestro Museo Regional, y va a ser después en octubre, a inicios de octubre, la RAE número 5 en Santa Cruz, que la hacemos junto con el CCP allá, y va a ser nuestra primera RAE Cochabamba. ¿Este año? Sí, en la segunda quincena de octubre. Entonces, esa es justamente la idea, es tratar de que la mayor parte de investigadores también del interior del país puedan presentarse en la RAE y sea una plataforma cada vez más abarcadora a nivel Bolivia. ¿Para cada uno de los casos lanzan convocatorias? ¿Ya fueron lanzadas? La convocatoria es una sola, que incluye desde luego diferentes fechas de presentación para cada ciudad, pero esa convocatoria es la misma, la que ya se socializó desde agosto del año pasado, y estos 70 son los que se van a presentar en todos los departamentos? No, estos 70 son los que se presentan en La Paz. Luego ya todavía estamos, o sea, todavía para Sucre, por ejemplo, recién se están recibiendo ponencias. A eso me refería, todavía pueden mandar las investigaciones los investigadores de los demás departamentos. Sí, claro que sí, porque todavía las fechas se van desplazando en función a cuándo va a ser el evento, entonces todavía Sucre, Cochabamba, Santa Cruz están abiertas las... Perfecto. El público, que también es otra parte importante de la RAE, no sería la RAE si no hubiese público, no van a hablar de investigador, investigador, también puede formar parte de estas mesas de las ponencias durante los días de realización, que van a ser hasta el 23, ¿no? Sí, bueno, los días en realidad, a ver, el 19 es solamente en la noche nuestra inauguración. La inauguración, sí. Y del 20 al 23 son a tiempo completo, todo el día, ¿no? En jornada de mañana, tarde y noche, ¿no? Los cuatro días, además, como tenemos bastantes exposiciones este año, tenemos tres espacios en simultáneo casi durante los cuatro días, con las diferentes actividades. El público, a ver, por un lado, nosotros tenemos un convenio a nivel rectoral con la UMSA, entonces el público que quiera recibir un certificado y que se le certifique en sus horas como horas académicas por la UMSA, entra a la RAE, se inscribe pagando un costo, en el caso de estudiantes, 15 bolivianos, público en general, y en el caso de profesionales, 40 bolivianos. Entonces, más allá de eso, la RAE está abierta para todo público de modo gratuito. Si alguien quiere ingresar y ver cualquiera de las ponencias o todas las ponencias, es totalmente libre de hacerlo. Excelente, muy bien. La última pregunta, Juan, tiene que ver con el concepto de objeto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objeto? Porque el cuerpo también puede ser visto como un objeto, o un objeto puede ser analizado como un cuerpo. Por supuesto. Entonces, aquí viene como que la dinámica de cuando ves a una persona vestida con un traje originario, como de hecho lo plantean ustedes en la invitación del evento, estás viendo a un cuerpo vestido prácticamente por otro cuerpo, que tiene historia, que tiene vida propia, que cuenta también costumbres de la cultura en la que fue creado. ¿Cómo entender ello teóricamente? Definitivamente, es justamente la pregunta con la que hemos intentado jugar en el título, ¿no? O sea, no lo damos como una dualidad así totalmente dada, sino que más bien es una especie de diálogo, ¿no? Definitivamente, los objetos van... Vivimos en un mundo lleno de objetos, lleno de cosas, ¿no? Y eso hace que nuestros propios cuerpos se vayan modificando para ir trabajando y, bueno, viviendo con estas cosas, ¿no? Y es mucho más fuerte, obviamente, en el caso de la vestimenta, que obviamente nos determina desde la postura, va modificando nuestros rasgos físicos mismos, corporales, y nos permite en diferentes circunstancias de la vida expresar diferentes emociones, identidades, etcétera, ¿no? Y por supuesto, visto desde otro punto de vista, por ejemplo, de las sociedades andinas, muchos objetos son a la vez seres, ¿no? Son seres, los textiles, muy fundamentalmente, pero también otros objetos tienen, reciben esa, digamos, se les otorga esa suerte de personalidad o de animación. Entonces, al final termina así siendo una especie de diálogo entre cuerpos, el hecho de vestir el objeto. Y de hecho, eso tiene que ver también con el título de nuestra nueva exposición y catálogo, que es vistiendo memorias, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la idea de vestir y generar o expresar una memoria, sino que el mismo vestido que llevas puede ser la memoria misma y tomarte a ti y tú cargarla, ¿no? Entonces, es una especie de juego de palabras también en el fondo. Que sin duda alguna los investigadores van a aprovechar muchísimo a la hora de hablar específicamente, por ejemplo, de la indumentaria, del vestuario o de este instrumento con el que uno se pasa casi el día entero, que tiene que ver con tu modo de vida, modo de trabajo. En el campo puede ser un hacha y en otros espacios puede ser, no sé, un libro, ¿no? Y cómo pueden irse transformando las visiones que uno tiene del mismo objeto. Es muy lindo desde el ámbito investigativo, digamos, acercarse al tema. Sí, sí, por supuesto. Estos son varias aristas, una es esa, otra es la manera en la que los objetos que representan cuerpos nos afectan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos, digamos, el lenguaje de la publicidad. Hay una serie de ideales corporales que también nos condicionan, ¿no? Y son objetos, son cosas, ¿no? La manera en la que se monumentaliza el paisaje son cosas. Y el otro lado es ya cómo usar el cuerpo en el performance artístico mismo para deliberadamente mandar mensajes y expresar cosas. En esta RAE tenemos un par de, nos hemos abierto un poco a lenguajes artísticos necesariamente, entonces tenemos un par de performances artísticos. Más, la RAE se está convirtiendo en un evento no solo académico, sino también un poco con ese costado, tanto de artistas como de comunidades locales. Tenemos una comunidad, un grupo de comunidades de Patacamaya que viene a demostrarnos una danza. Tenemos también tacanas que llegan a hacer una performance. Y también tenemos el tema de la moda. Tenemos una pequeña pasarela el día viernes en ocasión de la clausura porque hay una mesa dedicada a moda con identidad. Entonces también es la discusión de cómo el diseño de modas actualmente está incorporando estos lenguajes, estas tradiciones, etc. Sin duda, genial. Qué lindo, me parece interesante que se mezcle con ello. Y te agradezco mucho que te hayas venido. A ti, al equipo que te acompaña, a Elvira Espejo, a la cabeza del MUSEF, que sin duda alguna también tiene como que su sello bien puesto en este trabajo investigativo. Y por supuesto, invitarlos a todos desde este 19 hasta el 23, con todas las mesas, durante todo el día. Es un tema que siempre me afecta. Todo el día van a estar desde las 9 de la mañana. ¿Cómo hacer para llegar a las 9 de la mañana? Pero bueno, es una propuesta para todos, hay para todo horario. Hay para todo horario y para todo gusto, creo. Y claro, el trabajo del equipo del MUSEF es como siempre. En estos 5 días es durísimo, pero estamos felices de poderlo hacer. Es nuestro evento, entonces brillamos en esta semana. Y sí, son 12 horas diarias, pero bueno. A meterle, no hay otra. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco. Gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos hablando sobre música, un poco siguiendo la línea artística que propone la RAE. En este caso, conversaremos sobre música con una joven talento que está ahora en nuestro país y que nos estará brindando dos conciertos y un taller. No se nos vaya. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!